Bueno, en fin, no va a haber chequeo alguno, ¿no? Uno tiene tantas dudas con estas cosas del VAR, ¿no? Pero pasa en todos lados esto, ¿eh? Pasa en todos lados. Pasa en la Liga Española, ayer estaba mirando con mi viejo el partido de Barcelona y Real Madrid y decíamos, no había jugada, decíamos, ¿cómo no van al VAR a ver esto? Y no van, y acá tampoco fueron al VAR. Y acá agredieron a Luca Franco y no pasó nada, ¿no? No pasó nada. Se reanudó el juego, ya salía Fenex con un lateral desde la izquierda, viene Cerro impulsándola hacia adelante, pelota para Luca Franco, que va, le ganó a Diana, va Franco contra el arquero, tiró, golazo, ¡gol! Acá tenés la revancha, Luca. ¡Gol! ¡Gol de Cerro de Luca Franco! Yo digo muchas veces que el fútbol no sabe de merecimiento porque es real. Gana el que mete la pelotita más veces adentro del arco. Puedes desgastarte y jugar mucho mejor doscientas veces en tu equipo, tocar trescientas veces en los costados, hacer chilenas, canio, lo que vos quieras, pero hay que meter la pelotita adentro del arco. Y Luca Franco la puso ahora, sí señor, la puso a los veinticinco del primer tiempo. No le habían cobrado un penal con algo que había desestimado Jimmy Álvarez y tampoco el VAR. Y se redimió enseguida. Tuvo su oportunidad, un buen control, un buen avance y ante la salida del arquero, no tenía tanto ángulo, ¿eh? Es un muy buen gol y bonito gol de Luca Franco para que Cerro esté ganando aquí en su cancha 1-0. Contado tal cual, Guillermo. Todo potencia, todo vitalidad, toda fuerza. El jugador de Cerro, en definitiva, Luca Franco, que recién había caído en la jugada anterior sin que el árbitro indicara nada. Gana la pelota larga y sale Requena, le tapa todo el sector del palo izquierdo y la mitad del arco. Le pega un bombazo en la mente arriba. Gana Cerro, por lo menos esto mueve el partido. Estaba bastante quieto, era un poquito más Fénix. Bueno, Jimmy Álvarez está escuchando al VAR. No sé qué será el tema del VAR ahora. Si entró o no entró, entró Barra la pelota. Bueno, vamos a esperar. Gana el equipo de Cerro, un golazo. Esto no lo puede anular nadie. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Bueno, están deliberando en el VAR ahora. Deliberando que, tal vez en una posición adelante. Tal vez, para mí no me pareció nunca posición adelante. Pero bueno, tal vez. Digo, se me ocurre que pueda ser acaso el reclamo. Lo cierto es que los jugadores de Fénix sí se le vienen al humo al árbitro. Hay reclamos por parte de los futbolistas del equipo visitante aquí. Nosotros desde la cabina no observamos nada. Tenemos que ser franco. No el apellido del goleador, sino con certeza decirles acá de la cabina. Las redes lumínicas, por lo menos a quien habla, no le parecen en su óptimo estado. Las he visto mucho mejor aquí en el Trócoli. Pero bueno, en fin. Habrá que esperar. Vamos con el polaco. Está acercándose Juan Álvarez para dialogar con el cuarto árbitro, Eduardo Varela. Y el árbitro que sigue hablando con el VAR, donde están Daniel Rodríguez y Santiago Fernández. El VAR de Oriental, por supuesto, tiene vía libre para opinar, para decir, para contar, para lo que quieran, muchachos. ¿Qué viste, Pinasco? Bueno, estamos aguardando justamente la reiteración, porque ahora está Jimmy Álvarez discutiendo con los futbolistas. Futbolistas, diciéndole que esperen, hasta el cansancio que esperen, porque están trazando las líneas. Hay que ver de dónde parte Lucas Franco. A ver, es muy fina, muy fina. ¿Podría haber posicionado atrás, 12? Sí, sí, sí. Hay probabilidad mínima, pero la hay. Buah, qué bárbaro todo esto. Probabilidad de posición adelantada. ¿Viste cuando dice en Inumet? Probabilidad de chubascos. Bueno, aquí hay probabilidad de posición adelantada. De acá a la cabina, muy difícil. Si ese es, y va a ser inobjetable, ¿no? Si no lo ve en línea, que está enfrente, ¿qué vas a ver vos de 200 metros? ¿Qué decís, Pinasco? Probabilidad de chasco es esto. Para mí es un gol válido. Bueno, pero hay que esperar. ¿No lo ve el asistente que está a 30 metros, está enfrente de la jugada? Acá tenemos el señor Novaro, además no está bien la luz, 200 metros. Para mí fue un gol válido. Y se demora tanto. Ah, tiene que trazar la línea, es cierto. Hay que trazar la línea. Bueno, Lucas Franco, imaginate, la bronca que no le fueron al bar cuando le dieron en la nuca, y ahora están dos horas revisando el bar. ¿Ustedes vieron el gol que ayer se le anuló al Real Madrid en el Clásico Español? Sí, lo vimos. Con las mejores cámaras, la mejor definición, con la buena luz, con todo, todo, todo. Bueno, un hombro adelantado, invalidado, el gol de Real Madrid. Un hombro adelantado. Pero fue invalidado. Sí, sí, fue invalidado, y ahora se está revisando lo mismo. Claro, claro, claro. Y vos estás contento con eso. Está bien, así va. No, pero acá no tiene nada que ver lo que opina el polaco. Aparte yo digo que acá tampoco los árbitros. A ver, los árbitros están para seguir el reglamento. Si observan que está adelantado, un hombro adelantado, con el hombro podés convertir un gol, y sería lícito, después decían adelantada. A mí me pareció que estuvo bien la sanción del otro día del Real Madrid, que le anulaban el gol. Si está adelantado. Que van a trazar las líneas, lo ven con el hombro adelantado, y dicen, no, no, pues igual es lo no. Eso tendrían que cambiar los reglamentos. Si piensan que por tener un hombro adelantado no es ventaja, cambien los reglamentos, y después van a fallar en consecuencia los árbitros. Acá no tiene que verlo. Lo que sí se demora una enormidad. Esto es demasiado y perjudica. Yo, otra cosa que veo peligrosa, no están haciendo ejercicio de calentamiento. Esto en invierno, a las 3 de la tarde de invierno, 3 y media, parados 5 minutos, gol. Y sí, pero sí, papá, era gol, sí. ¿Qué estábamos esperando? ¿Qué estábamos esperando? Lo gritó mejor que yo. Bueno, cuando suban el gol, pongan a Foliati. Pues a los 24 minutos, gol de Franco, para hacer... Yo no lo grito, pero lo gritó. ¿Por qué no relatás? ¿Cuánto hace que estamos esperando? ¿Pero cuánto estuvo parado el partido, Pernasco? Por favor, para que te hagan la raya. ¡Haceme bien la raya! Escuchame, tenemos a Marcelo Pérez. ¿No lo ves para relatar a Foliati? Sí, perfecto. Esto es un descontrol. O pongan orden porque les apago todo. Es espectacular. Qué relación nos perdimos, ¿no? Bueno, acá se venía rápidamente Cerro nuevamente atacando. Casi me como el segundo gol de Cerro. Ah, y a los 24 fue el gol. ¿A los 30 se reanuda? Seis minutos. Seis minutitos parados. Lo cierro ahora. Mamita, nos vamos hoy a la madrugada. Hay que cerrar el gol. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Bueno, bien. Ahí seguimos. Ni la música. Lo mareamos tanto al operador, ya ni la musiquita estaba. Se cansó el que estaba cantando en Estudios Centrales, ¿no? Acá va saliendo Fénix desde el fondo. ¿Cómo se llama el muchacho este que edita los goles y los sube a YouTube? ¿Pedro es? Sí, 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 sí. Pedro. Bueno, el laburo que le damos dando a Pedro para editar este gol, no creo que lo ponga, ¿no? ¿Usted no? Pedro, si estás escuchando, poné el relato de Nelson, por favor, te lo pido. Y poné relato de Nelson Foliati, porque fue espectacular. Sí, Diego, le escuchás. Se hace un picnic en Sarandí, ¿no? Los viernes sale Diego, ¿no? Este viernes estamos, ¿eh? Va saliendo el equipo de Cerro. La pelota viene para Lucas Rodríguez. Va Lucas, descarga por izquierda para Vero. Cruza la línea central. Final, viene a Vero, levantó el centro, cubre bien Diana. ¡Uy! Tiene Cerro el segundo gol. ¡Gol! De Cerro. Gol de Cerro, pone el segundo. La mala salida del arquero Requena. Diana que quiso colaborar, quiso cubrir, pero en realidad terminó entorpeciendo al arquero. Y convierte el conjunto de Cerro. El segundo gol del partido y que liquida las acciones a través de Nandine. Entrado en el segundo tiempo, apareció como centro delantero Nandine. Mala salida, desinteligencias entre Requena y Diana. Y Cerro, Cerro el partido. Dos a cero va a ganar la Fénix en el trócoli. Un chico de la casa que dosifica en su ingreso de Danilo Núñez. Le da la victoria a Cerro. Error del arquero Requena. Eso nada tiene que ver. Aprovecha Nandine. Mete el segundo, se cerró el partido. Costó bastante. Sacrificio, lucha, disputa, entrega, algunos incorrecciones, partido disputado. Así será el año para Cerro seguramente. Danilo tiene la posibilidad de pulir al equipo. Gana Cerro dos a cero. Y bueno, y en Fénix se vino la noche. Habitar, hacemos la vida más fácil. Gana Cerro dos a cero.